Fraterno, comprometido con la paz, con la convivencia de nuestro presidente Nicolás Maduro que desde el sitio que se encuentra ahorita en sus actividades de agenda permanente, constante estoy seguro que tiene su corazón aquí, puesto como lo tenemos todos nosotros en la esperanza en Dios de que podamos seguir trabajando y construyendo unidos como venezolanos el camino de la paz, el camino de la convivencia, del respeto mutuo más allá de cualquier diferencia que tengamos nosotros de cualquier naturaleza hoy están presentes aquí autoridades de la iglesia evangélica, católica, musulmana, judía y a diferencia de otras partes del mundo donde quizás por diferencias religiosas hay guerras, hay bombardeos, hay combates, hay tristeza aquí en este país de paz, en este país bendito en este país extraordinario que se llama Venezuela podemos estar todos juntos en una misma tarima pidiéndole a Dios, que es uno solo, que nos una en su paz eso solamente es posible aquí en Venezuela y por eso yo estoy seguro y tengo la fe puesta en Dios de que alcanzaremos la paz el presidente Nicolás Maduro desde el primer momento que asumió el gobierno nacional empezó a trabajar de manera denodada para ir creando políticas estrategias, acciones para ir construyendo la paz nacional bueno, en ese sentido relanzó, reforzó la gran misión a toda vida Venezuela como una política integral del Estado lanzó de inmediato Patria Segura que es el instrumento de aplicación táctica y técnica de la gran misión creó el movimiento por la paz y la vida que anda por todo el país sumando el esfuerzo de todos en la construcción de espacios de convivencia lanzó el plan nacional de paz y convivencia lo hizo allá, recuerdo en el Calvario y ha hecho una cantidad de acciones ha desarrollado políticas esfuerzos ha financiado todas estas acciones porque es un convencido de que la paz no es un fin en sí mismo sino que es un camino que tenemos que ir permanentemente construyendo anoche en un programa yo con Diosdado leí una carta del año 91 que le escribía Escobar Salón a Carlos Andrés Pérez en ese momento y en ese año 91 él le decía a Carlos Andrés Pérez de que teníamos una deuda de 30 años en desarrollar políticas de seguridad políticas contra la violencia políticas para la paz 30 años de deuda teníamos en el 91 así que sumarle los 9 años siguientes los 10 años siguientes y hemos entonces nosotros desarrollado toda una política y estamos en pleno desarrollo de una política para contrarrestar ese abandono en políticas de paz en políticas de seguridad de tantos años ahora como decía uno del pastor cuando habló en Venezuela más del 90% de los que aquí viven son cristianos de distintas corrientes de distintas religiones pero son cristianos y la cosa lo que nos une a los cristianos lo que nos unifica a los cristianos es Dios porque si Dios lo asumimos a todos como nuestro padre obviamente todos somos hermanos si nosotros eso de verdad lo asumimos y hacemos de eso una conciencia humana profunda conectada permanentemente con esa creencia seguro que ese va a ser nuestro principal instrumento de luchar contra la violencia y nuestro principal instrumento para la concreción de la paz ese ese elemento que nos une Dios cuando yo estuve preso leía mucho la Biblia y en la Biblia está el Pentateuco que utilizan los hermanos judíos la Biblia completa la usan las iglesias cristianas y ambas las leía y las comparaba y las discutíamos inclusive Dios dado en algunas ocasiones participaba discutiendo estas cosas y uno decía bueno pero es que ninguna religión llama a la guerra ninguna religión llama a la violencia todas las religiones llaman a la paz porque entonces tiene que ser el ser humano el que destruya lo que está escrito en esos libros sagrados entonces lo importante en nuestras creencias indiferentemente de la creencia de cada quien que yo la respeto y siempre la respetaré y este es un país donde se respeta absolutamente el culto que cada quien tenga indiferentemente de su culto apeguese a su credo apeguese a su creencia apeguese a sus normas y cuando las se apegue a ella y cuando las viva seguramente estaremos todos viviendo por el camino de la paz eso soy yo convencido y seguiremos trabajando permanentemente por esa paz que todos anhelamos el problema de la seguridad tiene múltiples vértices que convergen sobre ella es un problema muy complejo y es un problema que no se resuelve con policía porque no es un problema policial el problema de la seguridad es un problema social que viene inclusive con conexiones en lo espiritual en lo moral en lo intelectual de todo tipo por eso es que no lo vamos a resolver solamente con policía y estamos haciendo lo que hay que hacer en esa parte de la política la universidad experimental de la seguridad fortaleciendo los cuerpos de seguridad hemos lanzado el patrullado inteligente con mucha fuerza hay una aplicación en los teléfonos inteligentes donde la gente puede comunicarse en cuestión de minutos con el cuerpo policial de su cuadrante estamos en pleno desarrollo del plan desarme el lunes en la mañana en los puntos que se publicaron a través de la prensa esperamos ver a la gente entregando las armas cambie su arma por un computador cámbiala por un libro cámbiala por un instrumento de trabajo entonces estamos haciendo muchas cosas por la paz pero es que el problema es mucho más profundo cuando un niño en un barrio se droga anda con un arma es violento quien hace algo por ese niño a veces nuestra sociedad se mantiene como inerte indiferente ante esa realidad y en un niño armado y drogado en torno a él hay todo un entramado social que tiene que actuar contra eso no es solamente un problema del gobierno es un problema de la sociedad porque ese niño tiene familia tiene mamá tiene papá tiene tío tiene vecino ese niño tiene un cura de la parroquia cercana un pastor de la iglesia que está ahí cerquita tiene un partido político que busca votos en el barrio hay todo un entramado en torno a ese niño que no puede permitir nunca que un niño ande con un arma y consumiendo droga es un problema de todos los venezolanos y cuando así lo asumamos con mucha voluntad y con la ayuda de Dios estoy seguro que vamos a convertir a Venezuela en el país más pacífico extraordinario y de mayor convivencia del mundo gracias a todos por venir los invito a que escuchemos acompañados por los líderes de la iglesia un concierto de nuestra orquesta sinfónica esa maravilla de orquesta sinfónica aquí al pie de donde descansa